... Tenemos dos personalidades hoy, dos ingenieros importantes y por lo tanto es Fernanda, quiero que me digas de quién se trata, aunque yo ya los conozco. Hoy nos visitan en el evento vital el ingeniero civil Lucio Mario Tamburo, egresado de la Universidad Nacional del Sur, ha formado parte de numerosas obras hídricas llevadas adelante en el país. Se ha desempeñado como consultor, experto en diversos organismos públicos de la Nación y como docente en la Universidad Federal de la Patagonia Austral. Desde junio de 2005 es subadministrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, ENOSA. También nos acompaña el ingeniero electricista Hernán Iglesias Furfaro, Egresado de la Universidad de Buenos Aires, realizó la especialización en mercado eléctrico y gas natural en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. En su extensa formación se destacan los cursos desarrollados en Japón en 2009 y en París en 2011. Desde 2003 trabaja en la Secretaría de Energía en el desarrollo de políticas, regulaciones, programas y proyectos de eficiencia energética. Es docente en las materias uso eficiente de la energía y energías renovables dictadas en la Facultad de Ingeniería de la UBA. Muchísimas gracias, Fer. Buenos días. Bueno, bueno. Bueno, muchísimas gracias. Me voy a permitir, bueno, acá al amigo a tutearlo y al joven si me lo permite también, que es un profesional estudioso muy jovencito. Bueno, vamos a darle, vamos a charlar en principio con Lucio Mario Tamburo. ¿Qué tema es el de hoy? Este uso racional de la energía y del agua. Sí, estaba escuchando y aprendiendo. Siempre les agradezco a los chicos porque ellos también, soy del concepto que ellos también nos enseñan a nosotros. Yo estaba pensando, mientras esperaba llegar acá a la entrevista, más que hablar de cantidades, más que hablar del derroche, de pérdidas, habría que hablar de la responsabilidad. Y yo me formé en el colegio de Don Bosco y me acuerdo de un padre salenciano que todos los martes nos llevaba a hablar de responsabilidad. ¿Qué temita la palabra? ¿Y qué temita? El sentido de la palabra responsabilidad. Y inclusive yo, mis hijos me cargan porque estoy todos los días machacando el tema de la responsabilidad. El uso racional del agua creo que engloba ese tema de la responsabilidad porque, quieras ir o no, en el momento que vos estás definiendo o no el derroche, estás vos solo frente a la canilla. Si la abro, la cierro, si yo me cepillo los dientes y la dejo abierta. Después habrá problemas tecnológicos que pierden el cuerito, el inodoro y todo. Pero fundamentalmente me parece que está referido al tema de la responsabilidad. La responsabilidad de abrir, la responsabilidad de consumir lo necesario, la responsabilidad, bueno, ahora el amigo va a hablar de la responsabilidad de la energía. Y me parece que ese es el concepto que tenemos que dejarle a, o por lo menos tratar de no saber tantos números, cantidad de derroche, litros por habitante por día, porque frente a la responsabilidad, a mí me gustaría hacer y ampliarlo a la solidaridad. Porque cada derroche que hagamos, estás afectando seguramente a un hermano que no tiene agua. O sea, yo el agua que yo derrocho, seguramente se la estoy sacando a alguien que no la tiene. Y en ese concepto de solidaridad que hoy necesitamos fuertemente aplicarlo, me parece que esa es una idea que podríamos trabajar con los chicos, contigo, esas dos palabras que para mí han marcado quizás toda mi vida, la responsabilidad y la solidaridad. Porque son dos palabras que podrían reunir el concepto básico del uso racional del agua. Querido maestro, Juanito Bosco le decía a usted, ¿no? Este es Juanito Bosco, ¿ok? Qué buena influencia ha sido en muchos hombres y mujeres de nuestra patria, especialmente ahí en la Patagonia, ¿no? Donde vos has trabajado y has hecho muchas cosas. Querido maestro, responsabilidad ha dicho, solidaridad, y yo le agrego, si me permitís, lo que significa tener sentido de comunidad. Porque no hay sentido de comunidad si no hay responsabilidad y solidaridad. Sí, eso nosotros lo vimos, yo tuve una excelente experiencia porque estuve a cargo del servicio de agua en la ciudad de Puerto Madryn. Los galeses cuando llegaron a la Patagonia en 1870, 1880, llegan al puerto de que hoy es Puerto Madryn, y justamente no se pueden quedar ahí porque no hay agua, no había agua potable, y excavaban, y excavaban, y no encontraban. De hecho, se tienen que trasladar hacia el sur, a la localidad Gaiman, donde arman la famosa colonia galesa que hoy se conoce. Y utilizaban a la ciudad de Puerto Madryn como un puerto de salida de sus actividades comerciales. Pero no se podían quedar ahí porque justamente no tenían agua. A lo largo de la historia hacen el famoso acueducto que comunica el río Chubut con la ciudad y aparece la ciudad de Puerto Madryn. Pero esa ciudad está en una zona desértica donde no hay agua. Entonces el concepto, y yo lo vivo acá comparado con la gente que vivimos acá en el entorno de estas grandes ciudades, el concepto de uso del agua de allá es completamente distinto al de acá. Yo a la mañana vengo al trabajo, está cada uno de los porteros limpiando, barriendo las veredas con la manguera, que es una cosa que en la Patagonia a nadie se le va a ocurrir, ni se le pasa por la cabeza. O sea, la necesidad creó una fuerte conciencia del uso racional, porque allá cada gota vale, cada gota, y encima está el concepto del reuso, que es otro concepto en que podríamos trabajar algún otro problema. Debe ser terrible para vos como funcionario, como hombre preocupado y ocupado con toda tu gente. En dar soluciones del agua en la República Argentina, cuando vas al laburo, vamos a ver un término de un parvo italiano, ver que la están derrochando el agua y no están limpiando la vereda, porque para limpiar la vereda hay que agarrar un cepillo, jabón, y después un balde, tres baldes, cuatro baldes, cinco baldes. Creo que alguien inventó la escoba para barrer, no inventaron el agua para barrer, el agua la inventaron para, el agua la está en la naturaleza para sobrevivir. Y en ese concepto me parece que es donde yo vuelvo al inicio de la responsabilidad, porque no valemos mal de nadie, pero frente a esa decisión es uno solo el que está. Y tenés que ser solidario. En un mundo, que inclusive estamos viendo las cifras, cuánta gente le va a faltar el agua, en el 2050, en el 2080, es el concepto de solidaridad. Bueno, voy a presentar porque has querido estar vos, como un maestro, con un profesional de la ingeniería argentina, muy joven, docente de nuestra Universidad de Buenos Aires, que a los mejores estudiantes los traga, se los lleva a la Secretaría de Energía, me he hecho fuera de cámaras, muy importante, que es el ingeniero Hernán Iglesias, ¿cómo te dicen, Hernán, ingeniero? Sí, Hernán, simplemente. Bueno, es un gusto tenerte aquí. Gracias a vos por haberme invitado, y es un gusto para mí también. Bueno, eficiencia energética, como acá el amigo Lucio, el tamburo no se va a poder llegar fácilmente a mí, lo traemos a la fuerza, hablar mucho porque es un apasionado sobre este tema, a él le pregunté, a Lucio, y a vos no voy a hacer lo mismo, como hago con todo, entrevistado por los jóvenes, ¿dónde hiciste la escuela primaria, querido amigo? Yo la hice en la escuela número 10, del Distrito Escolar Séptimo, que era arquitecto Mario José Buschiazo, es una escuela de caballito. De caballito, ¿te recordás a alguna maestra? Recuerdo varios, pero bueno, recuerdo uno que era... Porque si está viendo el programa, se pone de emoción, así que es importante. Sí, 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 recuerdo varios, y en particular recuerdo uno que era Rosati, que era, además de ser buen docente, era bueno con las matemáticas, y qué sé yo, además era hincha de Ferro. ¿Como vos? Claro, o sea que... Así que sos el de Ney, vos sos el de Ney, el clásico. Ya no, ya... Pero puede volver Ferro, ¿no? Puede volver, puede volver. Una institución que perdió en algún determinado momento de su vida lo que dice acá mi amigo Lucio, la responsabilidad, la solidaridad con sus socios, toda esa incapacidad, todo eso hizo que, esa falta de responsabilidad, que una institución modelo en la Ciudad de Buenos Aires esté atravesando estos momentos, que seguramente... No tenemos que lo supere, más para un vitalicio. Sí, un homenaje a los maestros, y rapidito porque me están apurando. Y entonces la enseñanza media... La enseñanza media lo hice en el ingeniero huergo, que es un colegio industrial, también de Caballito. Uy, sí, he tenido... Vos sabés que el ingeniero huergo, en los otros programas, en la construcción del hombre, que es otro programa que tenemos, han pasado casi todos los campeones de matemática, física, química, informática, biología, ahí te voy a invitar, porque vos sos medio maestro para que... en el programa de la construcción del hombre. Y han pasado casi todos, y muchos de ellos del ingeniero huergo. ¿Tenés recuerdo algún profesor? De los Tocaraus, y me hablar, y muchos de muchos colegios. Varios, este... Pero no quiero mencionar a uno, porque fue... ¿Algunos de ellos influyó en que vos seas un ingeniero? No, yo creo que en realidad la formación que uno va adquiriendo o va... se va encarrilando, ir a un colegio industrial con la parte deléctrica, qué sé yo, después va inclinando la decisión a seguir con esa área, y va... y después sigue con la carrera de ingeniería. Y entonces la ingeniería es en la Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires. La Facultad de Ingeniería. Bueno, bien, ¿te parece que entramos en el tema? Por favor. Porque vos sos un estudioso, sos un apasionado, has estado en el Japón, has estado en París, así que hay que seguir estudiando siempre, son muy jóvenes, ¿no? Sí, sí, sí. 34 años, pero sí. Hay que seguir estudiando, preparándose, y bueno, uso racional de la energía, eficiencia energética, ¿qué nos puede decir al público de todo el país? Bueno... ¿A los estudiantes que están presentes? Bueno, la eficiencia energética es un poco la conjunción de lo que decía acá el amigo Lucio, que tiene que ver con usarla responsablemente, ¿sí? Y también hay asociado una cuestión tecnológica, es decir, porque la eficiencia energética tiene que ver con obtener el mismo servicio energético, ¿sí? Como podría ser un servicio energético obtener iluminación, calefaccionarse, con el menor consumo de energía posible, ¿sí? Dentro de esa variable está la variable tecnológica, es decir, la mejora de la eficiencia energética de los diferentes equipos. Y asociado a ello tenemos una mejora en lo que sería el uso, es decir, hacer un uso responsable, es decir, por ejemplo, no dejar prendidas las luces cuando las estamos utilizando. Un concepto muy básico, pero sirve para los efectos de transmitir justamente la idea. Así que, desde la Secretaría de Energía lo que estamos haciendo es llevar adelante el Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía, que esto tiene origen en un decreto de 140, del año 2007, que es lo que establece justamente a la eficiencia energética como una prioridad en la política energética nacional, y en ese marco es que se están realizando diferentes acciones o actividades tratando de promover la eficiencia energética en los diferentes sectores de consumo. Cuando te hablo de sectores de consumo te hablo del sector residencial, comercial y público e industrial. Si querés, te cuento un poquito algunas de las medidas que se están desarrollando. Sí, es importante. Vos sabés que en otro programa en la construcción del hombre he tenido al decano de la Facultad de Ingeniería, a miembros de la Academia de Ingeniería, y este tema de ingenieros, vos sos ingeniero electricista. Sí, sí, sí. Y tal vez no son muchos la gente que estudia esta carrera, Somos pocos, somos pocos y también los cursos son reducidos, ¿no? Reducidos. Son pocos los que egresan por año. Bueno, el amigo Oscar Medina también podría comentar algo que él es docente también de la Universidad de Buenos Aires. También docente, compañero tuyo. Sí, no fue, no cursamos juntos, pero... Bueno, no te quiero interrumpir porque ya no te vas a poder leer fácilmente a mí, si no te invito, voy a invitar a otro programa también, la construcción del hombre. Yo te lo dije. La construcción del hombre porque hay que hablar sobre estos temas, ¿no? No solamente en este programa. Así que, una pequeña síntesis, a ver sobre este tema que me querías... Ah, bueno, por alguna de las actividades que estamos haciendo, alguna de las escuché que se están mencionando. Bueno, un tema fundamental fue el programa que se está realizando del recambio de lámparas incandescentes por lámparas de bajo consumo o fluorescentes compactas, que como bien dijeron los chicos, tiene un ahorro sobre la incandescente convencional del 80% de energía. Y esto contribuye a reducir mucho la demanda de energía del sistema, sobre todo en los horarios de pico, que es entre las 8 y las 10 de la noche cuando la gente llega a las casas y prende las luces. ¿Y cómo ha bajado, vemos en nuestras casas, yo tengo una casa en el barrio de Boedo, 200 metros, y cómo ha bajado el camino de las lámparas, cómo ha bajado la factura de electricidad, el consumo, ¿no? No solamente se optimiza toda lo que es la producción, transformación y uso de la energía, sino el usuario también a través de la reducción de la factura energética. Habría, de pronto, para el gran público, perdona que te saque una pregunta muy elemental, bueno, que hay gente que dice, bueno, que quiero conservar algunas de las otras lamparitas porque da más luz, más claro, ¿cómo lo ves vos de tu especialidad? Bueno, está bien, o sea, hay que, este tipo de lámparas bajo consumo se trata de usar en aquellos lugares donde la lámpara funcione por lo menos 2, 3, 4 horas en forma continua, es decir, que no se prenda y se apague en forma constante porque si no se degrada. Pero bueno, de todos modos, se degrada. No se degrada, o sea, no quiero decir, o sea, se baja la vida útil. Baja la vida útil, si se prende y se apaga. Sí, sí, sí. Esto la gente no lo sabe. Sí, sí, se prende y apaga con mucha rapidez, pero por eso hay que saber qué lámpara usar en cada punto de la casa. Correcto. Y a partir de ahora no se pueden comercializar las lámparas incandescentes, pero sí están las lámparas halógenas que pueden suplir ese punto de aplicación. No quiero que hablar solamente de lámparas, sino me pareció un tema muy importante, lo que se habló de etiquetado de eficiencia energética. Ah, otro tema. La gente tiene que tomar conciencia, ¿no? Porque para eso hay un trabajo. Sí, sí, y es un trabajo muy importante que hay en el desarrollo de las normas técnicas para los equipos, todo un sistema de certificación de esos equipos. Hay mucha gente y es atrás de todo ese trabajo. ¿Sí? De informar, o sea, lo que el usuario llega es una etiqueta sobre un producto que inicialmente hubo una elaboración de una norma técnica para poder ensayar ese equipo. Después los ensayos correspondientes y los organismos de certificación y la Secretaría de Comercio Interior que fiscaliza que se cumpla eso, ¿no? La Secretaría de Energía empujando todo eso. Me imagino, Hernán, que va a haber másteres y van a haber muchísimos estudios más y por qué no un doctorado en la ingeniería. ¿Eh? Sí, vamos a ver. ¿Te lo dicen periodistas? El doctorado en la ingeniería es largo. Es muy largo el doctorado. Es muy largo y tenés mucho tiempo porque sos muy joven sin embargo sos docente y tenés una sonrisa de un tipo feliz un tan joven docente de nuestra Universidad de Buenos Aires de la Facultad de Ingeniería que es donde tengo tantos amigos. Vos sabés que hace muchísimos años creo que tiene muchos años el ingeniero Espinadel era cuando nadie hablaba en la Argentina en el programa Construyendo el Futuro que hacía este amigo tuyo a partir de hoy periodista lo traje a Espinadel a la Facultad de Ingeniería no solamente eso hablábamos de todo ¿no? Y energía ególica y de todos los temas ya estaba trabajando ¿lo vamos a tener Espinadel en algún momento? Tiene muchos años ¿no? Bueno Todavía está su libro por ahí Hay un libro bueno te digo estos temas hablando de libros qué lindo el tema de los libros ¿no? Bueno, sé que te gusta leer Sí, me encanta sé que te gustan los números Sí, me gusta este hombre que tuve con él varios meses Bueno te estoy regalando a ti un libro más ética más desarrollo de Bernardo Klinsler ahí está prologado por la señora presidenta y Jorge ¿pero esto lo marcaste para mí o para vos? Para leer pero sé que tenés poco programa Algo cortito cortito a ver si no lo pongo y esto es para los alumnos que lo puedan llevar Ah, muy lindo Yo te voy a leer una frase que lo podemos terminar Esto de los libros es maravilloso Sí Yo lo había marcado acá Dice ¿Cómo cerramos esto? Bueno No es una frase nomás Probablemente el parámetro más importante para medir una economía si es exitosa o no son las medidas económicas convencionales pero para lo que hace más importante es qué se hace por los niños o por los jóvenes que es la medida que a futuro dan los derechos del Yo esta frase la marqué porque sé que estás trabajando con los jóvenes ahora quedó partida por la mitad para que la leas en el próximo programa me parece que está ahí el nudo de la cuestión trabajar con los jóvenes y todo lo que hagamos por ellos seguramente vamos a tener un país mejor Gracias a Dios El libro Más Ética Más Desarrollo justamente habla de eso Había marcado las partes del agua y de la salud Yo te las voy a robar Bueno ahí te las marqué Y te voy a empezar a leer Y decir te voy a nombrar no es todo posible esta idea de nuestro equipo de producción justamente por el apoyo de Lenosa del Secretario de Energía toda la gente de la Secretaría de Energía que me ayudan con todos estos jóvenes profesionales que no se van a librar fácilmente de mí no solamente los voy a tener en este programa sino voy a ayudar a otros programas Les agradezco de todo corazón porque también ustedes son un ejemplo por seguir y le dan siempre un mensaje a los jóvenes Gracias queridos amigos No, gracias Jorge no cambie de canal no cambie de canal porque ahora vienen los chicos vamos a ver qué dice el jurado si hay desempate no hay desempate si hay ganador no hay ganador Robela Carranza encabeza un grupo de empresas cuyo desafío es construir aportando obras que contribuyen socialmente al desarrollo sustentable del país como los sistemas de agua potable en Formosa el Calafate el Cadillal y los acueductos de Salta y Jujuy JCR siempre apostando al futuro Cumplimos 5 años trabajando para optimizar los servicios de agua potable y saneamiento en más de 70 localidades de la provincia APSA Patrimonio de los Bonaerenses Cuidando la salud y el medio ambiente de Jujuy Agua de los Andes Sociedad Anónima La empresa de los jujeños Lesa Editorial una empresa comprometida con la educación formación e información en el tercer milenio